La noche tu amé, si te volvete a dar, inséñame a su pie, su alma y morir. La noche tu amé, si te volvete a dar, inséñame a su pie, su alma y morir. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo, la paz y sea con tu y en el Espíritu Santo. Este orgullo, este saludo, que la Chiesa mete en cuenta sobre todo el Vesco, que cualquier sacerdote puede proclamarse a los inicios de la Iglesia, significa la bondad y la certeza que esta bondad de los misianos, que la Chiesa mete en cuenta sobre todo el Vesco. Es un desiderio, pero es una constatación. Es un desiderio, pero es un desiderio, que la Chiesa mete en cuenta sobre todo el Vesco. Es un desiderio como la de Juan Mauricio, como la de todos los que, que por la fe y por la testimonianza del amor de Dios entre nosotros y Jesucristo, han sabido donar la propia existencia humana. Este es un desiderio, que concibilo conmé, o también normal, el doctor Paulo de Moraes, que en estos días ha girado un poco la nuestra biogena y en este cambio, mientras el doctor Renato a San Mateus con otras personas, donde hoy regresarán todavía lo que hemos hecho. Bueno, aquí también horas, señor Maurizi, está en una tumba en la que ahorita no más sepa que, sin embargo, todos los sepan Sensei Clayton indoors todo el mundo, dentro de todas las culturas. Y es por eso que tú dices, antes de celebrar la Eucaristía, nos conocemos a la misericordia del Padre. Gracias. Queremos acogliar el saludo de la obra de Morales a nuestra convicción, a la Universidad de Dios. Gracias a todos ustedes, que no todos conocen el portugués, y no se sienten. Gracias. La gloria de la Páscoa nuestro hermano Padre Mauricio. De nuestro Señor, el Padre Mauricio. Me y el compañero aquí, la caminata Francisco, estamos aquí para confirmar es unión a la Iglesia y también agradecer a Dios y a la Iglesia de Mantova por haber nos enseñado, Padre Mauricio. Yo y mi compañero de diario Francisco, estamos aquí a confirmar unión de la Iglesia y por agradecerle que el Señor es el diario y la Iglesia de Mantova por haber nos enseñado. Queremos agradecer el acogimiento que tuvimos en los lugares donde estamos aquí, en esta provincia de Mantova. Quiero acentuar que, por lo menos, dos pedidos muy fuertes permanecen en nuestra consciencia y en nuestra vida. En nuestra voluntad, nosotros, visitando las paródias, presentamos la realidad de la Iglesia en Brasil, frente a una situación de mucha diferencia y desigualdad social. La Iglesia de Mantova por haber nos enseñado en la Iglesia de Mantova por haber nos enseñado en la Iglesia de Mantova. Visita el sindicato de Mantova por haber nos enseñado en la Iglesia de Mantova por haber nos enseñado en la Iglesia de Mantova por haber en la Iglesia de Mantova y en la Iglesia de Mantova. para una mayor valorización del trabajador en el mundo. Y hablando a los padres y a los leyes, un pedido que no, que no se escandalizan cuando volvieron una parte en comunidad de base y teología de libertad. Y la demanda de nuestros padres y los sacerdotes es que no se escandalizan cuando se pueden hablar de la libertad de base, que es la idea de la libertad de la libertad. Porque la comunidad de base es una nueva forma de valorización del derecho. Porque la comunidad de base es una forma de valorizar el derecho. La libertad de base es una forma de identidad cultural. La libertad de base es una forma de identidad cultural. Como la Europa se identifica como una forma de base de teología, es presente también en América Latina esta otra forma de base de teología, a partir de la realidad de la desigualdad social. La libertad de base es una forma de identidad cultural. Como la Europa ha una suorología, una comuna, inclusive en América Latina, hay una otra forma de ideología que parte de la realidad de la nuestra realidad, de la propiedad de los últimos tiempos de la comunidad de base. Por eso, yo que puedo pedir también a la iglesia, en Europa, que pueda mirar con cariño esta nueva biología que está presente. Por eso, yo que puedo pedirle que la humanidad, que sea como la iglesia, 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 que sea como la iglesia. los hijos y filhas de la iglesia en Europa. Pero sabemos también que en una familia cada hijo necesita de su identidad. Y nosotros caminamos con esta perspectiva. Entonces agradecemos toda la acolida que tenemos de modo especial al Centro Missionario. También aquí a la persona de nuestro Bispo, Don Roberto. Quiero agradecer a toda la iglesia de Marcos. Agradecemos por la acolida que hemos recibido aquí a Marcos, sobre todo el Centro Missionario. La persona del Bispo Roberto. Y agradecemos también por la acolida que hemos recibido aquí a Marcos. Estamos contando, amanhã, para el Brasil. Y vamos a celebrar la impresión que tenemos aquí, ¿no? Y muy agradecemos. Hoy vamos a volver al Brasil y nos acompañaremos y nos acompañaremos con nosotros. Muchas gracias. 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 Ahora. Gracias. Vamos a probar esta unidad en la fe del Señor Jesucristo y en la fe del Señor Jesucristo que se encarna día por día en la nuestra testimonianza. No le pedimos al Señor que realmente confie en este nuestro momento. El Señor sea con vosotros. El Dios de todas las consolaciones dispone en su paz en los días y le conceda a los dones de su gracia. Mi liberi da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Mi colpi di fe e speranza e sanità, perché siete di opere vuole la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Che la benedizione di Dio ripotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda sui voli e con voi rimanda sempre. La gioia del Signore è la nostra forza. Andiamo in basso e riferiamo a casa. Continuiamo la celebrazione con il canto e musica di festa. La gioia del Signore è la nostra forza. Grazie a tutti. La gioia del Signore è la nostra forza. La gioia del Signore è la nostra forza. La gioia del Signore è la nostra forza.